Música Está fría Bueno chicos, ahorita hay una situación y es que necesito ir al baño, así que buscaré un lugar, no hay de otra Bueno, misión medianamente con éxito, yo haré como si esto nunca hubiese pasado, pues bueno, sigamos con el camino Oh viejo Aquí podemos ver a dos sujetos a punto de aventarse Lo están pensando Aquí va Alex Oh viejo Ahora va Víctor Oh backflip Increíble Ahora podemos ver aquí desde un ángulo un poquito más abierto Pero si se ve más espectacular Increíble ¡Suscríbete al canal! Las vistas la verdad es que son impresionantes, vean esto, simplemente por esto ya valió la pena Y pues así terminó la aventura, la verdad ha sido uno de los días que más he disfrutado en toda mi vida Y bueno, terminamos festejando en un restaurante bastante bueno, aunque nuestra cartera no festejó mucho que digamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!